Si en la tierra está presente el cielo y el infierno Una guerra espiritual, un conflicto interno El camino del tambor, sonrisa tras labor Se estará ya este invierno Si en la tierra está presente el cielo y el infierno Una guerra espiritual, un conflicto interno El camino del tambor, sonrisa tras labor Se estará ya este invierno El tiempo se agota, gota a gota, si se acepta la derrota En la cuerda floja, plástica, avaricia, la retina roja Constante cambio de estado En la compañía, sutil por dentro, iluminado A la vez un poco helado Veo, leo, reconozco verdad o mentira en tus labios Ríos de sentimiento en cada escrito Esto es arte de sabios Si estoy ofendido tengo mis razones Personas no se fijan en valores, solo en papeles a millones Es una baraja, el rey y el peón Al final se guardarán en la misma caja La vida da vueltas, en cualquier momento parce le dan En este baja y no espero que me entienda Porque siempre son los mismos con los mismos borrachos En la misma tienda Armo la revuelta Con lápiz, en la misma tienda No puedo mentir, solo quiero ilustrarme No puedo mentir, solo en la misma tienda No puedo mentir, solo en la misma tienda Generación me saca huecas Solo piensan en culotetas Solo piensan en culotetas y discotecas De conflicto marionetas Muriendo por un escudo en sus camisetas Tus pulmones no aguantan toda la sed que le metas Se creen muy aletas Renuncian a sus sueños, a misiones y metas Inhala, exhala, nadie irá salvarte Así lances una bengala Si en la tierra está presente el cielo y el infierno Una guerra espiritual, un conflicto interno El camino del tambor, sonrisa tras labor Se estará ya este invierno Si en la tierra está presente el cielo y el infierno Una guerra espiritual, un conflicto interno El camino del tambor, sonrisa tras labor Se estará ya este invierno